Oye Andrés, en Los Gallos, te voy a decir lo que yo estoy disfrutando más, es Los Amigos. Ve, mientras entramos más en este mundo, Los Gallos, lo que yo estoy viendo es Los Amigos y la gente. Aquí estamos visitando a unos amigos, y desde que llegamos nos están tratando excelentes, y quieren que nuestro triunfo sea el triunfo de ellos. Así que gracias, Erwin. ¡Alta! ¡Mira! ¿Cuál es? Es un padrote de aquí. Es un padrote de Edwin Valerio. La placa no la voy a decir porque imagínate, algo aquí que se mantiene secreto, pero Erwin y Maelos tienen esto como uno de los padrotos fijos de aquí. ¡Mira! ¡Mira! ¿Lo menciono la placa o no? ¡Bien, bien, bien! ¡Se la cuento un momento de la ley! ¡Ven, bien! ¡Ven, bien, bien! ¡Ven, bien! ¡Ven, bien! de esta, me gusta ese mira ese, es el truque yo lo voy a ver ¿es todo esto entonces? yo ya vi todo ahí está ahora yo, déjame esa ahí para yo ver el peligro, el lado si, así es con la callamana y una como también esa es una gallina bueno, este hijo estoy venido te decía, es que le diría este vámonos a ver que no te está fondo veinticinco 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 25, no 21 25, esta gallina está en todo llámalo llámalo yo no le mando todo yo no le he tomado 200 gallinas por ejemplo no, porque ese hombre la mató ay, hay santísimo por ahí me está viendo la cámara yo no le he tomado yo no le he tomado yo no le he tomado presión pero yo no le he tomado presión ninguna yo cogí todo lo que usted me sacó la otra vez y ahora también pero este hay amores el 9 es 69 el 9 es 59 y el 9 es 43 no, 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 yo no lo voy a sufrir no, 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 yo no lo voy a sufrir primero probar este primero probar esto sí, probar sí búscame la 2 allí la 2 ceniza yo le metí el gallo para mandarse los barratos puyos y yo le di ahí también pero yo lo que sé usted sabe que no va a sembrar jamás vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver pero yo gané dos sentencias, gané dos sentencias, gané dos sentencias. Aún no, yo sí, la señora no lo contestó yo con la familia, y yo sí, alguien fue, me mataron dos, y empató uno. Nos estaban esperando, oye, eso fue, era esperándolo, esperándolo, y, oye, me ganó uno, que de lejos, digo, que América, ni América, ni que mierda, aquí todito tenemos gallo, coñazo, y aquí, oye, ahí, ahí yo tirado todo el mochito ahora, yo le digo coño, coño, y me contigo, y me contigo, y me contigo, no, 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 por eso yo quiero, que va a tirar el calceto, ahí, 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 otra vez, ahí, que me tiró la galla, si me pasó por encima, yo le escribí la galleta, alguien meema in el templo, el futuro, rozmejó a la piedlación, que la piedad de Andupiac, por eso no es marja, pero no hay quedaría, aunque la esmería, porque la lloradía el templo, los coño, ¿sí? ¿sí? no, yo, A papi, a papi, a papi, a papi, a papi. ¿A papi? ¿No se ve? Ahí se ve. Hablando por teléfono directo con Eddy mientras estamos aquí en la octava. Me está grabando mientras yo estoy grabando con él. Antes yo le voy a leer la serie. Venga, pues pira. Carraco. 20.54. Esta hija de 9.59 y la 26.09 Villanova. Sí, agarra ahí. Porque ahí se va a llevar ahí dos de 9.59. Dos gallinas de esas. Una, una, sí es una también. 25.91, una nada más ahí se va a llevar. ¿Y qué le saca uno de las dos? Esta hija... 25.91. Hijo de 9.59 y la 7.02 Plata. Él tiene algo en la boca ahí también. Bueno. Por... No, no. No, ahí vino así de la loma, ya no ha sido. Ya ha sido. Ya ha sido. Ya ha sido. No, no, no. No, no, no. Duas, no. ¿Cuál es el que te preguntas más? La madre. Mucho de las más. Esa misma es el que le gusta. La que a usted le gusta. looper. Es que el hombre tiene buen gusto. La Villa Mueva, 26,99. Tiene todo ya calculado. Fríamente calculado. Mira qué belleza. De 959. Gallo Padrote aquí en la traba. Ahorita yo no le presenté el número porque no está decidido y quería mencionarlo. Este es un gallo especial que Maelo aquí me encanta. Y a mí desde que lo vi me gustó. Y nada, vamos para adelante. Deja el ponente. Esta va contigo. No, no me sé. Todavía es la que te decida. ¿Qué es lo que tú tienes que leer en la barra? No, por lo que... No, por lo que ... No, por lo que... No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no.